Acá estamos con crías Yatay y Nadim, ¿qué es lo que vamos a hacer? Coaching con caballos. ¿Qué saben de coaching con caballos? Poco, poco, poco casi nada. Van a empezar a descubrirlos juntos con ellos, aquí en 10 pies. Algo así, mientras no me putee el caballo estoy contento. La expectativa llegás y qué sabés de esta. A través de las sesiones de coaching asistidas con caballos, te diría que el 70% se lo dan los caballos y después está el 30% del coach que va viendo, va viendo cuándo intervenir, cómo intervenir. Soy, no es solo ella, sino que es ella. Trabajar en la conformación del equipo o de motivarnos de otra manera. Con un equipo de polo, la verdad, un orgullo de trabajar con los chicos de crías Yatay. Así que vamos por más el año que viene. Trabajar en la conformación del equipo o de motivaciones de crías Yatay. Trabajar en la conformación del equipo o de motivaciones de crías Yatay. Trabajar en la conformación del equipo o de motivaciones de crías Yatay.